Pero este, yo creo que es uno de los, no, yo creo que oficialmente es el más completo que he visto, mira los pisos de madera Estos autos tenían esta bardita aquí, con el fin de poder pasar los ríos, ven nada más la distancia que hay del piso hasta aquí Para poder sumergirlo y que no te entre el agua al interior Déjenme decirles que conseguir este tapiz es una obra de arte, es muy difícil Ahorita vamos a quitarle el tolo para que le eches un vistazo a profundidad Los hombres crecen, el precio de sus juguetes solamente cambian, pero en realidad nos seguimos divirtiendo como enanos La verdad viene el 30 de abril y para celebrar el niño que todos traemos dentro, que mejor que este super juguetote alemán Se trata de un vehículo que en su momento fue diseñado para entrar a cualquier terreno Ya sea que pudiera trabajar en el desierto del Sahara o pudiera trabajar en las paraderas rusas bajo cero Bueno pues el frío no le hace nada, el calor no le hace nada a los mandados Puede cruzar ríos obviamente como a 80 o 90 centímetros de profundidad Puede cruzar el desierto gracias a su sistema de flechas reductoras Bueno tiene una potencia enorme que prácticamente no requiere el 4x4 Es descapotable por completo, se le quitan las puertas, se le baja el toldo, se le baja el cristal delantero Es un vehículo con muchas prestaciones, con muchas variables, con muchas cosas especiales Que yo pienso que estaba adelantado su época La tecnología alemana obra hecha un juguete especial para ti Vamos a echarle un vistazo a este auto porque la verdad está de ensueño Está aquí en escala autos, en la esquina que domina, en circunvalación y federalismo Vamos a echarle un vistazo, estoy seguro que te vas a enamorar Pero recuerda que ellos no nada más tienen los autos de colección, los autos de nostalgia y vintage Tienen de todo tipo de autos Y ahora vamos a ir a la galería Mucha gente cuando pasa por este pasillo, por esta avenida Se queda viendo, oye que ganas de poder ver a profundidad todos los juguetes que tienen ahí Bueno pues hoy es el día, vamos a verlo Pues estamos hablando del Volkswagen Safari Este es modelo 74 Y creo tener, le gustó mucho este auto Tanto le gustó que tuvo 3 o 4 de estos Está completamente restaurado Tiene cosas muy especiales Aquí quiero mostrárselo Y es que se mandó a traer, mira aquí está la marca Donde estos plásticos que requieren un tratamiento especial No es cualquier vinil Requieren un tratamiento especial para que se conserve la transparencia Y no se queme con el sol Mira aquí la ventanita esta No quiero moverle Aquí está Ah es que trae un doble seguro Ven porque de repente no le quiero ni mover tanto Bueno, estas ventanas se quitan de aquí Simplemente se levantan y se ponen en la parte posterior Una cosa muy interesante No me gusta moverle mucho a los carros porque son cosas muy especiales Pero este Yo creo que es uno de los No, yo creo que oficialmente es el más completo que he visto Mira los pisos de madera Estos autos tenían esta bardita aquí Con el fin de poder pasar Los ríos Ven nada más la distancia que hay Desde el piso Hasta aquí Para poder sumergirlo y que no te entre el agua Al interior Que es su revistero Estos aquí nada más hacía la pestañita para acá Y levantabas y te podías quitar la La puerta Ve como cierra El que sea conocedor y amante de la marca Ay caramba, espérame Ahí está ya Esta es la protección Para que no entre el agua a los interiores Déjenme decirles que conseguir este tapiz Es una obra de arte Es muy difícil Ahorita vamos a quitarle el toldo Para que le eches un vistazo a profundidad Mira esto Las ruedas, los tapones de época Sus riñones para que entre aquí el aire Y enfríe la cámara Entre a la turbina Y enfríe más rápido el motor Estos lienzos transparentes Porque esto fue restaurado por completo Pero estos lienzos transparentes Son originales No es simple vinil Con esto puede ser en la tranquilidad De que estamos hablando de una restauración profesional Ahí está Vamos a ver la máquina Y ahorita la vamos a abrir encendida Mira nada más Yo lo que te puedo decir es que fue hecho a conciencia Está increíblemente bien hecho esto Mira el Moflecito Alzado para que puedas pasar por el agua Y no se vaya a apagar Las micas Como nuevas Déjame ver Todas Gela Gela No de las chinas de repuesto Son Gela Esto es muy importante Espero que se alcance a notar aquí El reflejo El reflejo de Gela Eso es algo muy importante Porque eso te da a entender Que utilizaron los mejores materiales Para hacer la restauración de este vehículo Un vehículo Que fue diseñado para cruzar Las altas temperaturas Aquí está Mira El mecanismo Ahí está Perfecto Mira El mecanismo Original Este es el original Lavado es el señor Mira Ahorita vamos No seas malo Podrías quitar una ventana Nada más Para que vean Cómo se desprende Ahí está Bueno pues Hicieron un trabajo Muy profesional De restauración Este vehículo Está tal cual Cuando salió De la planta Estamos hablando De un vehículo Volkswagen Safari 1974 Que yo creo que En Hawái En California O en Puerto Rico Están salivando Este vehículo Que fue restaurado Por completo Vale 295 mil pesos Son algo así Como 15 mil dólares Mucha gente me pregunta Oye Dame los precios En dólares Porque estoy interesado En ir por él Pero voy Desde Miami O voy desde Los Ángeles Bueno pues 15 mil dólares Es nada Es lo que estaba viendo Esta Aquí está Su refacción Este soporte Aunque no lo creas Los amantes De la marca Muchos no sabían Que aquí llevaba El soporte Que ataba El ring Con toda la tranquilidad Y aquí está El gato Alto Para poder levantar El vehículo Mucha gente no conocía Este accesorio Pero aquí se ve Si tú eres amante De estos autos Saben que muchos Que están en Hawái O que están en Los Ángeles Se pudrieron Y este está entero Aquí Su bahía Pura lámina Nada de pudrición Ahí está Con la protección Completa Ven nada más Esto Oye rey Tenemos aquí Un unicornio Porque difícilmente Vas a poder encontrar Otro en estas Condiciones Las micas Originales Todo original Los cromos Pues está Impresionantemente Restaurado Tenemos su baño De protección Tipo body En los interiores Ay 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 Hace mucho Que no veía algo así Lo podemos encender Para que lo escuche La gente Pues ahí está Un vehículo Que ya Va a cumplir 48 años de edad Pero que parece Que nació ayer Un vehículo Muy avanzado Para su época Vamos a encenderlo Estamos hablando Cuantos días Tenías sin prenderse Hace cuanto Que lo habían prendido Una semana Una semana Sin encenderse Estamos hablando De un auto Perfectamente Restaurado Listo Para que te vayas A pasear A cualquier parte Y aquí tenemos Un vehículo Del Servicio postal De los Estados Unidos Pero ahorita El que nos atañe Es este 295 mil pesos Son alrededor De 15 mil dólares Al día de hoy Pues caray Llámale Al teléfono Que está apareciendo En la pantalla Haz Tu apartado Te recuerdo Que este tipo De cosas Se van de volada Un gran juguete Para el niño Que llevamos dentro Este 30 de abril Llévate Un juguetote Llévate Una cosa Excéntrica Una cosa Aparatosamente Hermosa Deja que todas Las miradas De la gente Y la atención Se vayan sobre ti Que cosa tan hermosa De carrito 295 mil pesos El teléfono Está apareciendo En la pantalla Y yo te quiero agradecer Que hayas llegado Hasta este momento Del video Te recuerdo Que en este canal Pasamos autos Que llenan de emoción Tu corazón Y de alegría Tu día a día La vida es demasiado corta Como para manejar Vehículos aburridos Es hora De que vengas Por esta navesota Está aquí En autoescala En la esquina Que domina En federalismo Y circunvalación Ya deja de mirarlo En la vitrina Vente por el tuyo Esta ya se fue Ya se vendió Vente por este Y en cualquier momento Puede venderse este Nos vemos